Sí, muchos chicos. La verdad que la temporada viene muy linda, o sea, los días vienen lindos también, más allá de que por ahí hay algún día de lluvia que viene bien como para descansar un poquito. Con el tema del calor, sobre todo, que viene haciendo mucho calor, sobre todo a la noche también. Pero la colonia muy bien, muchos chicos, venimos trabajando bien y como verás están todos en la pile ahora. Sí, están disfrutando. Bueno, aparte de las instalaciones, como siempre, del Club Sport, ¿no? Sí, sí, eso siempre estamos durante el año, se trata de mantener, o sea, la gente del Club trata de mantener siempre todo bien organizado, bien limpio. Y en el verano sabemos que es la mejor época y donde el Club se ve y la gente que viene lo mira y se fija en las instalaciones como están. Manza, más allá de, bueno, que hace tantos años que está, ¿cambió el chico en la colonia? Y va cambiando, va cambiando porque no son los mismos nenes de antes, ahora, hoy por hoy son diferentes, por ahí la forma de criarlos es diferente. Es como que son por ahí, hay que estar más pendientes de ellos porque por ahí son, tienen otra mentalidad. Son más inquietos. Sí, sí, son más inquietos, por ahí hacen cosas que por ahí los nenes antes no hacían, se aburren más fácil, se aburren mucho porque están muy acostumbrados a estar frente a la tele, a la play. Entonces, hoy la mayoría por ahí enseguida cuando vos les propones una actividad es como que no, estoy cansado, los chicos hacen poca actividad física. Y en cuanto, bueno, a los campamentos que siempre han hecho. Mira, ayer tuvieron, el martes tuvieron campamentos de las nenas, el lunes, el lunes a la noche, mañana tenemos nosotros los varones. Hoy hay un grupito de los chiquitos que vienen a hacer una jornada a la tardecita, me parece, si no me equivoco, el grupo que está en la pila de chiquititos y las nenas. Hacen una jornada. Perdón, perdón, eh. A ver, a ver, contame, ¿qué querés decirnos? Bueno, bueno, como en ese día hace calor, todos mis nenes, o sea, mis compañeritos están en la pila. ¿Y vos no estás en la pila? Oh, es cierto, tengo que ir, ¡adiós! Ah, chau, chau. ¿Es un personaje? Sí, es un personaje, sí, es un personaje, habla mucho, habla y habla, pero bueno, como te decía, sí, los chicos les cuesta hacer mucha actividad física, no les gusta mucho, son bastante araganes. Son bastante araganes. ¿Quedista al chico de hace unos años atrás? Sí, sí, vos antes a los chicos, cualquier propuesta, ellos la aceptaban, jugaban, hoy hay que estar incentivándolos para que el chico participe, por ahí prefiere quedarse sentado, y bueno, la idea es que hagan algo, que se muevan, por lo menos que, para eso es la colonia, no con mucha exigencia, pero por lo menos para que puedan participar de una actividad. Por lo menos en algún momento que hagan alguna actividad, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y traer la pila, siempre vienen porque es lo que más les gusta, vos fijate que ahora se llenó la pila, los chicos del agua les gusta, así que... Y la disfrutan. Y la disfrutan mucho, sí. Bueno, sí. Y como verás, la pila siempre está impecable, siempre está linda, bueno, eso es lo que se mantiene todos los grados. Está muy curada. Sí, sí, sí.